Gracias. Acabamos de... pues venimos ahorita a dar ya el recorrido con la brigada. ¿Qué tipos de indicios encontraron? No, no, ahorita no traemos varillas porque no venimos nosotros a varillas, simplemente reconocer la zona y por la experiencia que tiene la brigada del solecito pues ellos ya saben reconocer perfectamente los lugares y bueno ya se reconocieron y si hay muchas cosas. ¿Más de una fosa la que tenemos? Sí, más de... no le puedo decir la cantidad porque hay mucho que todavía, pero ahorita lo que recorrieron los compañeros sí vieron más de 40.